Hola a todos de nuevo, sean nuevamente bienvenidos a otro videito de Salvi Recon Vlogs. Como pueden ver el día de hoy, pues vamos a la primera cita del bebé. Ya le toca la primera cita con el doctor y miren aquí va él. Al ratito se los voy a enseñar, todavía no se los presento porque está dormido. Cuando despierte se los voy a presentar. Y bueno pues, aquí estoy esperando a Alexis porque voy a recoger algo que se lo olvido adentro. Ya vamos tarde mi gente, nos levantamos bien tarde. Pues nos estamos develando con el bebé. Bueno, se despierta más o menos dos, tres veces en la noche, no es mucho. Pero como no estábamos acostumbrados ya, seis años que no nos desvelábamos así con niños. Así que ahora pues, si no, es algo nuevo para nosotros otra vez. Pero bueno, estamos contentos la verdad. El bebé está tan lindo que dan ganas de apretarlo. Ustedes lo van a ver ahorita. Pero ahorita les sigo grabando mi gente, nos vemos en un ratito. Estamos ya adentro. Como el muchachito. Bueno, ya salimos del doctor. Y gracias a Dios todo está bien con Aiden. Así que no le toca cita hasta dos meses. ¿Dijo, right? Sí, dos meses. En dos meses para que lo vacunen y lo hagan a otro físico. Así que ahora vamos. ¿Dónde vamos, baby? No sé. ¿Dónde vamos? No sé. Por ahí. A la casa. A la casa o no sé. Nos vemos en un rato. Bueno, mi gente, ya llegamos a la casa. Y aquí estoy yo con Aiden. ¿Estás listo, Aiden? ¿Estás listo? Para que te vea la gente. Mi gente, le acabo de dar de comer. Y todavía sigue con hambre. Este muchacho no se llena. Mírenos. Mírenos. ¿Qué pasó? Ahorita voy. Alesi que está haciendo unas hamburguesas de turkey. Ahorita voy a comer. Estoy viendo a ver si Aiden abre los ojos para enseñarles bien. Pero ahorita está enojado. ¿Alguien tiene hambre otra vez? Cuesta que se llene ese tanquecito. Bueno, mi gente, le acabo de dar otra vez pecho a Aiden. Y miren cómo se quedó. Bien dormidito. Quería que abriera los ojos para que lo vieran, pero casi no se despierta. Es raro. Siempre está dormidito. Pues miren, aquí está Aiden. Oh, no. Aiden. No, miren, ya abrió un ojito. Ahí está. Ya abrió los ojitos. Say hi, baby. Say hi. Aiden. Bueno, mi gente, pudieron ver. Este es Aiden. Gracias a todos por felicitarnos. La verdad, estamos muy contentos con el baby. Y bueno, este vlog va a ser corto. Era nada más para presentarles a Aiden. Y pues vienen otros videos más que vamos a hacer como el chore de la casa que ya pronto nos la entregan. Ya esta semana tenemos que ya firmar todos los papeles para que ya entre a escrow. Y pues ya nos dan la llave. Y ya pronto, pues nos vamos a estar moviendo y eso. Pero esperen todos esos videos. Y gracias a todos por apoyarnos en nuestros videos. Por todos los lindos comentarios también que nos estuvieron dejando cuando estábamos en el hospital. En TikTok, Instagram y también aquí por YouTube. Pero bueno, gracias. Y nos vemos en otro video pronto. Cuídense. Bye. Cuídense.